¿Qué ejercicios son los más variados y se adaptan al tema de cada capítulo? Por ejemplo, cuando García Márquez contaba que por qué empezó a escribir, porque a los 11 años estaba a punto de cruzar una calle, lo estaba por atropellar una bicicleta y un cura desde 100 metros, le gritó, ¡cuidado! Esa palabra le salvó la vida. Entonces, cada palabra es poderosa y es mágica. De hecho, hay un ejercicio que pido que es escribir tus 10 palabras fundantes. Las llamo fundantes porque son las que de alguna manera te impactan o te atraen o te crean conflicto. Y entonces, escribes a partir de esas palabras, asocias, surgen distintas asociaciones y de allí tiras del hilo. Por eso son ejercicios inspiracionales para tirar del hilo y descubrir, se te revelan cosas en cada ejercicio. Después hay ejercicios de listas, ejercicios de asociación libre, porque la espontaneidad es muy importante. Y ejercicios con pequeñas limitaciones que te ayudan a crear.